¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón. Tercer partido de la jornada. Los frailes reciben a los halcones de la Universidad Veracruzana. En esta semana uno de las infantiles de Omefa 2023. La categoría es infantil AA, ceremonia de capitanes previo en el centro. Iniciamos el encuentro patada de kick-off por parte de los halcones. Aquí viene la patada de salida. Y regresa por parte de los frailes buscando por el lado izquierdo. El número 15 que tiene espacio lo aprovecha. Y se escapa hasta zona de gol. Tendrán primera oportunidad los frailes ya tocando la puerta. Tiene primera oportunidad para los frailes. Es primera y 10. Están por ahí de la ñarra 15. Van por tierra. El corredor que encuentra espacio por el lado derecho. Sigue avanzando y se va a escapar hasta las diagonales. Touchdown por parte de los frailes que ponen los primeros 6 de la tarde. Tenemos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los frailes. Van por dos puntos más. Por tierra. Hay espacio por el lado izquierdo y se meten a las diagonales. La conversión es buena. 8 por 0 ganan los frailes. Arreando del encuentro patada de kick-off por parte de los frailes. Aquí viene la patada. Hay silbatazo a los oficiales. Parece que todavía no era bola lista. Así es que se va a repetir la patada. Ahora sí viene la patada de kick-off. Problemas en el fildeo por parte de los halcones. Aquí vienen con el regreso. Pero no van a llegar a ningún lado. Será primera oportunidad para los visitantes. No es la primera oportunidad para el conjunto de los halcones. 10 yardas por avanzar. Están por ahí de su yarda 7. Con la doble trampa. Encuentra espacio el corredor. Ya va a ser detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Son unas 7 yardas por avanzar. Le cae el balón ahí al coreback. Y esto provoca que la defensa lo detenga atrás. Pérdida de yardas para los halcones. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son unas 11 por avanzar. Aquí van de nueva cuenta por tierra. Pero van a ser bien detenidos los halcones. Cuarta oportunidad. Tendrán que entregar el balón. Cuarta oportunidad. Viene la patada de despeje por parte de los halcones. Tendrán que entregar el balón. Aquí le dio la patada El tibó regresa por parte de los frailes Tiene espacio por el lado derecho El número 18 Va a ser bien detenido Primera oportunidad para los frailes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes Y se va a escapar hasta las diagonales Touchdown por parte de los frailes Que le ponen 6 puntos más al marcador 13 por 0 se encuentra el score Veremos el intento de puntual Perdón, 14 por 0 Veremos el intento de conversión Intento de conversión por parte de los frailes Van por el centro Y se meten a las diagonales La conversión es buena 16 por 0 se encuentra el marcador A reanudar el encuentro Patada de kickoff por parte de los frailes En el fútbol y el regreso por parte de los frailes No van a llegar muy lejos Van a ser bien detenidos Primera y 10 para los visitantes Primera y 10 para los frailes Yarda 38 de su campo Con la resbalada por el lado derecho Se vibra ahí de un par de taqueros Aquí los sacan del terreno de juego Será primera oportunidad para los halcones Primera y 10 para los halcones Yarda 45 del campo de frailes Tiempo fuera por parte de los frailes Tiempo fuera por parte de los halcones Primera y 10 para los halcones Tiempo fuera por parte de los halcones ¡Gracias! 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 Resbalada por el lado izquierdo Encuentra espacio para una yardita Nada más Vendrá tercera T��era oportunidad Siete yardas por avanzar Desvalada por el lado derecho Termina cortándose al centro Pero no hay espacio A donde ir va a ser detenido por la defensa Cuarta oportunidad para los halcones Cuarta oportunidad Patada de despeje por parte de los halcones Se les acaba el tiempo de jugada a los halcones Aquí viene la patada de despeje El fielder y el regreso por parte de los frailes Aquí va a ser rápidamente detenido el fielder Así que será primera y diez para los de casa Lista la ofensiva de los frailes Con primera oportunidad Diez yardas por avanzar Aquí van por tierra Y bien detenido el corredor Solo unas tres yardas de ganancia Vendrá segundo down Segunda oportunidad Siete por avanzar Van por tierra los frailes Rompió un par de tacleos Sigue cerrando las pibes Rompió todos los tacleos Y nadie lo va a alcanzar Pero haber hecho ese gesto Le va a costar el touchdown Va a ser una actitud antideportiva Por parte de los frailes No va a haber anotación Así que será primera y diez para los del Tepeyac Primera y diez para los frailes En la yarda 45 del campo de los halcones Corredor que no encuentra espacio Va a ser bien detenido Vendrá segundo down Iniciamos el segundo cuarto de este encuentro La ofensiva de los frailes Tiene segunda oportunidad Las mismas diez por avanzar Y con el acarreo por el centro Que les va a dar unas cinco o seis yardas Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Son cuatro por avanzar Yerra de frailes Por el menor Que busca por el centro Va a ser bien detenido Pero va a conseguir el primer y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para los frailes Cuidado ahí se le cae el balón al coreback Lo recupera con la rodilla abajo Así es que ahí será down Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Once yardas por avanzar Por tierra Corredor que busca por el centro Va a ser bien detenido Tras unas cuatro o cinco yardas Vendrá tercera Tercera oportunidad Siete yardas por avanzar Se le queda al coreback Suelta el pase que es completo Y no lo sacaran del terreno de juego Y el número 21 se va a escapar Hasta las diagonales Pero Tenemos un pañuelo en la jugada Es una invasión de la defensa Es declinado Así es que la anotación es buena Seis puntos más para los frailes Que con esto llegan a 22 Veremos el intento de punto extra Intento de conversión por parte de los frailes Se cayó el balón Pero lo recupera el coreback Sin embargo no va a llegar a las diagonales La conversión es mala 22 por cero se queda el marcador A reanudar el encuentro Patada de kickoff Por parte de los frailes Aquí ven la patada de salida El fútbol y el regreso Por parte de los halcones Bien espacio por el lado izquierdo Pero aquí ya va a ser bien detenido Primera oportunidad para los halcones Primera y diez para los halcones Aquí ven con la trampa por el lado izquierdo Pero va a ser bien detenido Sin embargo tiene un buen avance Unas cinco yardas Vendrá la segunda oportunidad Segunda y cinco para los halcones Con la trampa por el otro lado Logra encontrar espacio el corredor número 21 Pero aquí lo alcanzan A detener Primera y diez para los halcones Primera y diez para los halcones Haciendo ajustes en su formación Con tres receptores del lado derecho Más un corredor colocado en el slot Y se le cae el balón al coreback Van a perder yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Son unas dieciséis por avanzar No buscaban por tierra Pero van a ser bien detenidos Así que vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Y largo para el conjunto de los halcones Los oficiales nos anuncian la pausa De los dos minutos Y nos anuncian los oficiales Que finaliza el segundo cuarto Así que nos vamos al descanso Frailes está ganando por marcador De 22 por 0 Daremos inicio al tercer cuarto De este encuentro Patada de Kiko Por parte de los frailes Problemas con el fildeo Ahí sale el balón del campo Así es que ahí termina la jugada Será primera oportunidad Para los halcones Primera oportunidad Dieciséis por avanzar Para los halcones Aquí van por tierra Por el lado izquierdo Bien detenido el corredor Vendrá segundo down Segunda oportunidad Segunda oportunidad Aquí vienen los halcones Buscando por el centro Pero va a ser bien detenido el corredor Vendrá tercera Tercera oportunidad Son ocho yardas por avanzar Van a detener atrás los frailes Así que será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Patada de despeje Por parte de los halcones Buscan el balón Vamos Tony Hay un pañuelo en la jugada Detienen ya la jugada Los oficiales El castigo va a ser En contra de los halcones De nueva cuenta Cuarta oportunidad Pero ahora son unas doce Por avanzar Viene la patada de despeje Por atrás Eric Por atrás Eric Por atrás Eric Otra corta Problema Tiene un infildeo Corre Tommy Corre Tommy Corre Tommy Tiene espacio número 15 Por el lado izquierdo Y se va a escapar Hasta las diagonales Touchdown Por parte de los frailes Que le ponen 6 puntos más Con esto llegan a 28 Veremos el intento de punto extra Intento de conversión Por parte de los frailes La conversión que va a ser mala El marcador se va a quedar 28 por 0 Renúrame en contra Patada de Kikov Por parte de los frailes Problemas ahí Por parte de los halcones Pero logran quedarse Con el ovoide Primera y 10 Para los visitantes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para los halcones Hay un tiempo fuera Por parte de los halcones Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para los halcones Vivo Derec Vivo Derec Vivo Derec Vivo Derec Vivo Derec Van al aire Pase corto Completo Tiene espacio El receptor Y lo aprovecha Para unas 15 yardas Primera y 10 Para los halcones Inicio del cuarto Cuarto La ofensiva De los halcones Tiene primera y 10 En la yarda 45 Del campo de los frailes Van al aire Solita el brazo El cueva El pase que es incompleto Segunda oportunidad Las mismas 10 por avanzar Hubo un pañuelo En la jugada anterior Pero levantaron el castigo Los oficiales Atácalo Atácalo Presiona la defensa Y el pase que es incompleto Hay un pañuelo Parece que va a ser Un pase ilegalmente lanzado Así que sería Tercera oportunidad Y pérdida de yardas Para los halcones Como bien lo mencionamos Fue pérdida de down Y pérdida de yardas Para el conjunto De los halcones Tercera oportunidad De largo Ahí el centro Movió antes el balón Así es que son 5 yardas Más para atrás Tercera oportunidad 24 yardas Por avanzar 23 yardas Por avanzar Cifatazo El oficial Para la bola lista Rápido Pero bien detenido Por la defensa Cuarta oportunidad Con los halcones Cuarta oportunidad Son 20 yardas Por avanzar Para la patada De despeje Por parte De los halcones Vamos a tapar Esa pelota Vamos a tapar Esa patada Frailes Vamos Frailes Centro un poco alto Pero le alcanza bien El pateador Aquí viene con la patada Aquí viene el fildeo Y en regreso Por parte de los Frailes Y ahí detienen Ya la jugada Primera y 10 Para los Frailes Esa es la primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los Frailes Y buscaban por tierra Pero la defensa Se cierra muy bien Así que vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 10 por avanzar Emprega para el corredor Que busca por cinco Soltó el balón Pero me parece Que le alcanzan A recuperar los Frailes Así es Así que vendrá tercera Tercera oportunidad Son 8 yardas Por avanzar Por tierra Pero la defensa Se cierra muy bien Será cuarta oportunidad Para los Frailes Cuarta oportunidad Para los Frailes Son 8 yardas Por avanzar Vendrá la patada De despeje Despeje De número 32 Corre 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 La bola va a salir Del terreno El juego El juego será Primera y 10 Para los Frailes Y el oficial Nos anuncia La pausa De los dos minutos Cuando vienen Los Frailes Con primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Con la reversible Pero la defensa Va a detener muy bien Así que vendrá a jugarse Segunda oportunidad Segunda oportunidad 9 yardas Por avanzar Ahora es balada Por el lado izquierdo El número 21 Que busca espacio La defensiva Va a detener muy bien Vendrá tercera Tercera oportunidad Para los Halcones 10 yardas Por avanzar Esta podría ser La última jugada Del partido Probá que va a ser personal Pero no va a llegar A ningún lado Va a ser bien detenido Y bien lo mencionamos Esta fue la última jugada Del partido Finaliza el encuentro Aquí en el campo De Colt Saragón El marcador Se queda Frailes Del colegio Del Tepriyac 28 Halcones De la Universidad Veracruzana 0 En esta semana Uno De las infantiles De UNEFA 2023 En la categoría AA Es todo por hoy Nosotros les damos Las gracias Esta es una producción De Zona de Gol Soy Miguel Cotarello Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!